En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete, noventa y siete siete megahertz, es una estación de Grupo Radio Centro. En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete megahertz, es una estación de Grupo Radio Centro. En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete. ¡Gracias! 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 noventa y siete siete ¡Ey güera! ¿Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo? ¡Ey güera! Ten cuidado porque hoy te armo un escándalo No te atrevas a insinuarte ni de broma Te lo abierto punto en boca o te monto la de Troya ¡Ey güera! Sé que sueñas por ver su corazón tierno arándano ¡Despierta! Nunca permitiré que vengas aquí a robármelo ¡Eleando como gata boca arriba! 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 ¡Ele influyan 2x3! ¡Eleando como gata boca arriba! ¡Elebo para mucho gata página arriba! ¡Eleando como gata boca arriba! ¡Eleando como gata boca arriba! Nadie, nadie me lo quita Sé que estoy loca, lo sé Loca, tan loca por él Que soy capaz de morder Para defender su amor Me siento loca por él Loca, tan loca por él Que no me importa poner El alma en el asador Me siento loca por él Estoy tan loca por él Que soy capaz de morder Para defender su amor Me siento loca por él Loca, tan loca por él Que no me importa poner La carne en el asador Sé que estoy loca, lo sé Loca, tan loca por él Que soy capaz de morder Para defender su amor Estéreo 97-7 I hit the road out of nowhere Had to jump in my car Be a rider in a love game Following the stars Don't need no book of wisdom I get no money talk at all She has a train going downtown She's got a club on the moon And she's telling all her secrets In a wonderful balloon She's the heart of the fun fair She got the whistle in a private tune And it all begins where it ends And she's all my magic friend She says hello You fool I love you Come on join the joyride Join the joyride She's a flower record painter She's a child of the sun We're a part of this together We could never turn around and run Don't be no fortune teller To know where my lucky love belongs Won't know Cause it all begins again when it ends And we're all magic friends She says hello You fool I love you Come on join the joyride Join the joyride She says hello You fool I love you Come on join the joyride Be a joyride Be a joyride ¡Gracias! 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 A mí me gusta andar de pelo suelto me gusta todo lo que sea misterio me gusta ir siempre en contra del viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que hasta abarro el suelo Será agresiva como gata en celo Y a veces mansa como león con sueño A mí me gusta andar de greña suelta Aunque se acabe de impartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle de indecente Aunque hable mal de mi la gente A mí me gusta andar de pelo suelto Yo no soporto a los hombres serios Si alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al cuerno A mí me gusta andar de pelo suelto A los cepillos ya ni puedo verlos Me gusta serle fiel a un sentimiento Voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle de indecente Aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Me digan lo que me sigan Voy a traer el pelo suelto No, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto Yo voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como soy Estéreo 97-7 Soy un fuego para ti Me pones cuerda y a reír Piensas que soy algo irrompible Sueño en poster de bares Que atrapa besos sin querer Mágica pasión irreversible ¿Qué tú? ¿Quieres comprenderme? ¿Quieres preguntarme? Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella de ilusión Que haga brillar tu corazón Soy tu voz para gritar Solo sirvo de postal Para presumir con tus amigas Corazón sin marcha más Corazón sin marcha atrás Que siempre quiere algo más Yo no soy feliz sin que me sigas Y tú Y tú Quieres comprenderme Tú Quieres preguntarme Tú Forma de alcanzarme Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella de ilusión Que haga brillar tu corazón Corazón Y tú Quieres comprenderme Quieres comprenderme Quieres preguntarme Tú Forma de alcanzarme Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Mira de qué manera necesitas alcanzar Una estrella tan fugaz Que haga tus sueños realidad Estéreo noventa y siete siete No sé cuántas veces No sé cuántas no Y me diluyo Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa Si no escucho tu voz Mujerlo al día en el refrigerador Bebo mis preguntas Cuervo de un reloj Niño al día en el refrigerador Niño al suelo con mi carbón y con Y no suelo con mi carbón y con Pero nada pasa Si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido ver Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido ver Litaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, qué mala suerte, no he podido ver Que a nadie te me pareces que multiplico lo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido ver Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Que tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas dos Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido ver Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido ver Litaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, qué mala suerte, no he podido ver Si a nadie te me pareces que multiplico lo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido ver Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, mala suerte, me he perdido bien Que nadie te me parece, es que no te explico lo que te ha hecho Ay, mala suerte, me he perdido bien Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Ay, mala suerte, me he perdido bien 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 Estéreo 97.7 Arzineva recuilé l'argué Ani dicembre, elle revuvelé, elle revuvelé, elle revuvelé, elle revuvelé, elle revuvelé Elle revuvelé, elle revuvelé Señorita Puri, señorita Puri, acuda a la tercera planta, por favor Tambora y más tambora que será Son los hijos de Buda que se van Tambora y más tambora que se van Bailando van los hijos de Buda Tambora y más tambora que se van Tambora y más tambora que se van Son los hijos de Buda que se van Tambora y más tambora que retican Bailando van los hijos de Buda Buda Son los hijos de Buda que se van ¡Ale, ale, señorita! ¡No bailan la nueva danza! ¡Pero esto qué es! ¡No se están en mi danza! ¡Degasiado! Tambora y más tambora, ¿qué será? Son los hijos de Buda que se van Tambora que más tambora que repica Bailando van los hijos de Buda Buda, 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 Buda Ah, Buda, 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 Buda Van, gan, van, gan Buda, 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 Buda Ah, son los hijos de Buda que se van Buda, 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 Buda Ah, Buda, 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 Buda Van, gan, van, gan Buda, 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 Buda Son los hijos de Buda, hay que ver cómo son estos hijos de Buda Buda, 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 Buda 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 Ah, son los hijos de Buda que se van Buda 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 Bud Gracias por ver el video.